Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Como desgraciadamente suele suceder tras la muerte de un famoso, el deceso del cantante Aaron Carter ha dado pie a una gran controversia. A solo días de darse a conocer que lamentablemente se le había encontrado sin vida en su casa de California, un escritor de nombre Andy Simmons anunció la publicación de un libro de memorias del famoso. Según lo que este hombre dio a conocer durante aproximadamente tres años previos a su muerte, Aaron y él habían estado trabajando de manera conjunta en un escrito que abordaría con lujo de detalle todos los aspectos de su vida, desde su problemática relación con su hermano mayor Nick Carter de los Backstreet Boys hasta lo referente a sus adicciones y sus problemas de salud mental. La semana pasada se publicaron algunos extractos de las memorias tituladas Aaron Carter, una historia incompleta de una vida incompleta que está programada para su publicación este 15 de noviembre. Y aunque apenas se trataron de unos cuantos adelantos, los fragmentos ya han dado mucho de qué hablar. En una parte del libro, Carter revela que una vez pasó la noche en la casa de Michael Jackson y supuestamente al despertar, en medio de la noche, encontró al ícono pop a los pies de su cama en ropa interior. Y en otro segmento, el músico aborda su romance adolescente con Hilary Dove, afirmando que ambos tuvieron intimidad cuando ella tenía unos 13 años y él apenas 12. En un comunicado el jueves, Dove estalló contra el libro de memorias llamándolo repugnante y catalogó al editor responsable de este como alguien que solo estaba intentando capitalizar la tragedia, una postura que posteriormente respaldaron tanto el equipo directivo como los publicistas de Carter, quienes al respecto dijeron, este es un momento para el duelo y la reflexión, no para acaparamiento despiadado de dinero y búsqueda de atención. Les pedimos a las partes responsables que eliminen el contenido antes mencionado y que no se publique más contenido sin la aprobación de la familia, amigos y asociados de Aaron. Pero no solo eso. Ahora, para aumentar el drama sobre este asunto, se ha revelado que aparentemente Aaron Carter, antes de fallecer, decidió que no quería publicar sus memorias. Según lo que han dicho los representantes del fallecido a una reconocida publicación, Aaron trató de evitar que su editor publicara su controvertido libro antes de su trágica muerte. Aaron, en medio de la elaboración del libro, dijo, no quiero tener nada que ver con esto, y se detuvo, por lo que el hecho de que el editor diga que tiene luz verde va en contra de sus deseos. Sin embargo, claro está, pese a estas afirmaciones, Andy Simmons, quien como hemos dicho, es el editor detrás del libro, ha mantenido su decisión de publicarlo, asegurando que Carter lo contrató para ayudar a contarle su historia al mundo. La historia de Aaron Carter, aunque trágicamente interrumpida, estuvo llena de cosas buenas y malas. Su vida estuvo lejos de ser bonita, y comprensiblemente, ciertas personas en el ojo público no quieren que algunas de las historias que Aaron cuenta en su libro salgan a la luz, pero eso no las hace menos verdaderas o de interés periodístico. Aaron tenía derecho, como todos, a contar su historia. Como periodista, me siento honrado de que me haya elegido para ayudarlo a hacer esto. Además de ser catártico para él, Aaron esperaba que este libro ayudara a otras personas que luchan contra la adicción y la enfermedad mental, y yo también espero y creo que lo hará, aseguró el hombre. No obstante, cuando se le preguntó si Carter, en algún momento, expresó que ya no quería publicar el libro, Simmons no hizo más comentarios. Según los informes, si bien el libro, Aaron Carter, una historia incompleta de una vida incompleta, está finalizado, en realidad Aaron dejó el escrito inconcluso. Así pues, para poder darle un cierre, Simmons acabó escribiendo la parte faltante, supuestamente siguiendo la dirección en la que se dirigía el manuscrito, lo que hace pensar que quizás lo dicho por los representantes es cierto. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que Aaron Carter dejó su escrito inconcluso porque en algún punto decidió que no quería que este fuese publicado? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.